Oración para pedir la protección de hijos y nietos. Hoy te invito a rezar pidiendo salud, prosperidad, felicidad y paz para tus hijos y nietos. En este video revelamos una oración impresionante que tiene la clave para proteger tu valiosa descendencia, asegurando que solo cosas muy increíbles sucedan en sus vidas. Todos deseamos nada menos que lo mejor para nuestros seres queridos. Esta es una oración para hablar directamente con Dios, Santa María y todos los ángeles y santos, para que concedan gracias especiales a tus hijos y nietos. Esta oración es un gran escudo de amor divino que envuelve a tus hijos y nietos, protegiéndolos de daños, guiándolos hacia el éxito y atrayendo solo las oportunidades más increíbles de sus caminos. Dios siempre nos ha dejado lo claro que es poderoso que es rezar por nuestros descendientes. Entonces si eres padre o madre, o abuelo y abuela, es muy importante que siempre reces por tu descendencia. Estoy seguro que siempre deseas un futuro seguro, brillante y próspero para quienes amas. No pierdas la oportunidad de desbloquear el potencial extraordinario en las vidas de tu familia. Ahora nos preparamos para este viaje de amor, protección y bendiciones ilimitadas para tus preciosos hijos y nietos. Si es posible, cierra los ojos, piensa en tus hijos y también en tus nietos. Repite mentalmente cuánto los amas, cuánto deseas que sean felices. Imagina solo cosas buenas sucediendo en sus vidas, durante toda la oración. Recuerda cada uno de ellos con gran amor. Escribe con fe en los comentarios. Mis hijos y nietos están protegidos por un gran escudo de amor divino. Quédate hasta el final de esta oración y observa las transformaciones que ocurren en tu descendencia. Comencemos nuestra oración de profunda transformación con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos a nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amado Dios Todopoderoso, Nada sucede en esta tierra sin que tú lo sepas y lo permitas. Dios Eterno, sé que mis hijos son tu herencia para mí. Sé también que mis nietos son tu córdena para mí. Señor, en este momento confío plenamente a mis hijos al cuidado divino. Confiando completamente en tu protección y amparo, en todas las situaciones de la vida. Ruego para que tu presencia divina los acompañe constantemente, guiándolos por caminos seguros y alejándolos de todo mal. Que la fe y la fortaleza del Señor estén siempre presentes en sus vidas, concediéndoles salud, seguridad y paz. Que sean bendecidos y amparados por toda la eternidad. Invoco tu nombre, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y clamo por la protección de mis hijos con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pido al Padre Dios Todopoderoso que envíe a la Virgen Santísima, y a su Esposo San José, a sus Ángeles, Arcángeles y Santos del Cielo para que los cuiden, protejan y alejen de todo mal, de toda necesidad y adversidad, que los asistan y guíen en sus caminos, y no permitan que sufran ningún daño. Mis hijos y nietos están sellados por su poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, protegiéndolos de todo accidente, peligro y catástrofe. Están sellados con el poder de la Santa Sangre de Jesús de la Sagrada Eucaristía, protegiéndolos de toda enfermedad, dolor y sufrimiento físico. Que la bendición y protección física los acompañe siempre, dándoles fuerza y amor en cada paso que den, que encuentren consuelo en su fe, y que sus vidas estén llenas de bendiciones y felicidad, que la luz divina los ilumine en todo momento, disipando las sombras y brindando calidad y claridad en cada decisión que tomen, que la sabiduría del Espíritu Santo los guíe, en cada paso del camino, para que puedan alcanzar sus metas y cumplir su propósito en la vida. Señor, en este momento, te ruego que cuides cada paso de mis hijos y nietos, donde quiera que estén, a donde quiera que vayan, te pido Dios que junto con tus ángeles, veles por el bienestar de cada uno de ellos, los guardes para que solo les sucedan cosas buenas, y los protejas de todo mal. Cúbrelos con la preciosa sangre de tu Hijo Jesús, y llénalos de fuerza para que, en cada momento difícil, puedan seguir adelante, confiando en que a tu lado, todo siempre termina bien. Concederles la victoria completa, en todas las batallas que enfrenten, llenándolos con tu gracia y amor. Por favor Dios, escribe los nombres de nuestros hijos y nietos, en los libros de la vida, en que estos nombres nunca sean borrados. Amado Dios, esta noche vengo ante ti, para decirte y encomendarte la bendición que son mis hijos, agradeciendo lo que tú has hecho por ellos, y lo que has dado con tu corazón puro. Sé que todos somos pecadores, pero creo que cada día Señor, estás trabajando para mejorar sus personalidades, guiándoos por el camino de la salvación eterna. que la gracia de Dios esté sobre ellos, llenando sus corazones de amor y compasión ante los demás, que sean instrumentos de paz y bondad, difundiendo el amor de Dios donde quiera que vayan, que sus palabras y acciones siempre estén guiadas por el amor divino, brindando consuelo, esperanza e inspiración a todos a su alrededor, que cultiven una relación profunda con Dios, buscándolo en la oración y encontrando en Él, fuerza y consuelo en los momentos difíciles, que sientan la presencia divina en sus fallas, fortaleciendo su fe y nutriendo sus almas, que a través de la oración, puedan experimentar el poder transformado y dar testimonio de los milagros en sus vidas, que la protección divina siempre esté presente, protegiéndolos de todo mal y peligro, que el amor de Dios lo rodee y sostenga, brindando seguridad y paz en todos los aspectos de sus vidas, que puedan caminar con confianza, sabiendo que son amados y cuidados por un Dios todopoderoso, revela también mi Dios, los dones que mis hijos y nietos poseen y que aún no han puesto en práctica, muéstrales un propósito de vida para que vivan plenamente y cumplen el propósito que les concediste desde su nacimiento, confía en que tus bondades son infinitas y que mantendrás a mis hijos y nietos protegidos de ataques físicos y espirituales, envía a tus ángeles para que tomen sus manos y los guíen por los caminos del bien, que nuestra familia sea bendecida con sabiduría y discernimiento para educarlos con amor y comprensión, que sepamos orientar sus pasos en el camino de la directud y la rectitud, que Dios nos ayude a ser padres ejemplares, siempre presentes y dedicados, dispuestos a apoyarlos en sus necesidades y transmitir los valores y principios que los llevarán a la felicidad. Señor, toca la mente y el corazón de mis hijos y nietos, mostrándoles lo que es correcto y lo que es incorrecto, confío en que estás en control de todas las cosas, pido que bendigas profundamente su situación financiera para que prosperen y puedan compartir la felicidad con los demás, sana la salud de mis hijos y nietos, Señor, y concederles sanidad eterna y salud abundante, libéralos de todas las enfermedades de este mundo y otorga milagros en sus vidas, permite que experimenten tu bendición, alegría y presencia cada día. Si yo protejo a mis hijos con el poder de la sangre redentora que Jesús derramó por nuestra salvación, alejando a todo enemigo del cuerpo y del alma, cualquier persona o evento a través de los cuales el enemigo quiera dañarlos, Señor Jesús, por la generosa sangre derramada en la Santa Cruz, te pido que limpies y purifiques a mis hijos, sellas sus almas, cuerpos, espíritus, mentes, corazones y vidas para que puedan vencer todas las batallas contra el mal. Imploro que les concedas fuerza, salud, defensa y ayuda en todo momento, especialmente en situaciones difíciles y sobre todo, te pido buen Jesús, por los méritos de tu sangre, que no permitas que pasen necesidades, provee todo lo que necesitan, tanto material como espiritualmente, para que vivan con dignidad, manténlos alejados de malas influencias y de todo lo que pueda perjudicarlos, rodealos de amigos benéficos, nobles, honestos y reales, así como de personas que sepan educarlos y darles buenos consejos. Dios, permite que mis hijos y nietos duerman en paz todas las noches, sintiendo tu fuerza en sus corazones, libres de miedo y llenos de positividad y motivación. Declaro que están bajo la preciosa sangre de Jesús y que el éxito y la felicidad se acercan a ellos. Que la sangre de Jesús cure todas las heridas, purifique sus corazones y pensamientos y los proteja de cualquier ataque del enemigo, límpialos y purifícalos de todos los problemas actuales y de los problemas de los antepasados. Concede sabiduría, una buena personalidad y paciencia que sean luz en la vida de las personas y ejemplos vivos de que, contigo a su lado, todo siempre termina bien. Duermo en paz, sabiendo que la bendición está llegando para tus hijos. Gracias Dios por bendecir a mis hijos, haciendo que sus vidas sean mejores cada día. Gracias por enviar a tus ángeles, para hacer su compañía perfecta. Que esta oración se eleve como un sincero clamor, confiando en la bondad y el amor infinito de Dios. Que nuestras palabras sean escuchadas y nuestras súplicas respondidas con generosidad. Que nuestras familias sean bendecidas y que la protección divina esté siempre presente en cada uno de nuestros hijos y nietos. en esta ferviente oración, confío en tu poder y en tu inmenso amor para cuidar y preservar a mi descendencia. Pido que los envuelvas con tu manto de protección, manteniéndolos a salvo de cualquier daño. Que tu preciosa sangre los cubra con un escudo impenetrable, alejándolos de todo peligro y guiándolos por caminos seguros. Que encuentren paz y seguridad en ti, Señor. Señor, sabiendo que cuidadosamente has preparado un ángel guardián para cada uno de nosotros, en este momento, pido a cada uno de los ángeles que cuidan mi descendencia que iluminen, protejan, fortalezca, defiendan, enseñen y guíen a cada uno de mis hijos y nietos. Conceda a mis hijos la gracia de vivir siempre en el amor a Jesús y obtener por su sangre la salvación eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios Todopoderoso, nada sucede en esta tierra sin que tú lo sepas y lo permitas. Dios Eterno, sé que mis hijos son tu herencia para mí. Sé también que mis nietos son tu corona para mí. Señor, en este momento confío plenamente a mis hijos al cuidado divino, confiando completamente en tu protección y amparo en todas las situaciones de la vida. Ruego para que tu presencia divina los acompañe constantemente, guiándolos por caminos seguros y alejándolos de todo mal. Que la fe y la fortaleza del Señor estén siempre presentes en sus vidas, concediéndoles salud, seguridad y paz. Que sean bendecidos y amparados por toda la eternidad. Invoco tu nombre, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y clamo por la protección de mis hijos con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pido al Padre Dios Todopoderoso que envíe a la Virgen Santísima y a su Esposo San José, a sus ángeles, arcángeles y santos del cielo para que los cuiden, protejan y alejen de todo mal, de toda necesidad y adversidad que los asistan y guíen en sus caminos y no permitan que sufran ningún daño. Mis hijos y nietos están sellados por su poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, protegiéndolos de todo accidente, peligro y catástrofe. Están sellados con el poder de la Santa Sangre de Jesús de la Sagrada Eucaristía, protegiéndolos de toda enfermedad, dolor y sufrimiento físico. Que la bendición y protección física los acompañe siempre, dándoles fuerza y amor en cada paso que den. Que encuentren un consuelo en su fe y que sus vidas estén llenas de bendiciones y felicidad. Que la luz divina los ilumine en todo momento, disipando las sombras y brindando calidad y claridad en cada decisión que tomen. Que la sabiduría del Espíritu Santo los guíe en cada paso del camino, para que puedan alcanzar sus metas y cumplir su propósito en la vida. Señor, en este momento te ruego que cuides cada paso de mis hijos y nietos, dondequiera que estén, a dondequiera que vayan. Te pido Dios que junto con tus ángeles, veles por el bienestar de cada uno de ellos, los guardes para que solo les sucedan cosas buenas y los protejas de todo mal. Cúbrelos con la preciosa sangre de tu hijo Jesús y llénalos de fuerza para que, en cada momento difícil, puedan seguir adelante, confiando en que a tu lado todo siempre termina bien. Concededle la victoria completa en todas las batallas que enfrenten, llenándolos con tu gracia y amor. Por favor, Dios, escribe los nombres de nuestros hijos y nietos en los libros de la vida en que estos nombres nunca sean borrados. Amado Dios, esta noche vengo ante ti para decirte y encomendarte la bendición que son mis hijos, agradeciendo lo que tú has hecho por ellos y lo que has dado con tu corazón puro. Sé que todos somos pecadores, pero creo que cada día, Señor, estás trabajando para mejorar sus personalidades, guiándoos por el camino de la salvación eterna. Que la gracia de Dios esté sobre ellos, llenando sus corazones de amor y compasión ante los demás, que sean instrumentos de paz y bondad, difundiendo el amor de Dios dondequiera que vayan, que sus palabras y acciones siempre estén guiadas por el amor divino, brindando consuelo, esperanza e inspiración a todos a su alrededor, que cultiven una relación profunda con Dios, buscándolo en la oración y encontrando en Él fuerza y consuelo en los momentos difíciles, que sientan la presencia divina en sus fallas, fortaleciendo su fe y nutriendo sus almas, que a través de la oración puedan experimentar el poder transformado y dar testimonio de los milagros en sus vidas, que la protección divina siempre esté presente, protegiéndolos de todo mal y peligro, que el amor de Dios lo rodee y sostenga, brindando seguridad y paz en todos los aspectos de sus vidas, que puedan caminar con confianza, sabiendo que son amados y cuidados por un Dios todopoderoso, revela también, mi Dios, los donos que mis hijos y nietos poseen y que aún no han puesto en práctica, muéstrales un propósito de vida para que vivan plenamente y cumplan el propósito que les concediste desde su nacimiento, confío en que tus bondades son infinitas y que mantendrás a mis hijos y nietos protegidos de ataques físicos y espirituales, envía a tus ángeles para que tomen sus manos y los guíen por los caminos del bien, que nuestra familia sea bendecida con sabiduría y discernimiento para educarlos con amor y comprensión, que sepamos orientar sus pasos en el camino de la directud y la rectitud, que Dios nos ayude a ser padres ejemplares, siempre presentes y dedicados, dispuestos a apoyarlos en sus necesidades y transmitir los valores y principios que los llevarán a la felicidad. Señor, toca la mente y el corazón de mis hijos y nietos, mostrándoles lo que es correcto y lo que es incorrecto, confío en que estás en control de todas las cosas, pido que bendigas profundamente su situación financiera para que prosperen y puedan compartir la felicidad con los demás, sana la salud de mis hijos y nietos, Señor, y concederles sanidad eterna y salud abundante, libéralos de todas las enfermedades de este mundo y otorga milagros en sus vidas, permite que experimenten tu bendición, alegría y presencia cada día. Sé yo protejo a mis hijos con el poder de la sangre redentora que Jesús derramó por nuestra salvación, alejando a todo enemigo del cuerpo y del alma, cualquier persona o evento a través de los cuales el enemigo quiera dañarlos, Señor Jesús, por la generosa sangre derramada en la Santa Cruz, te pido que limpies y purifiques a mis hijos, sellas sus almas, cuerpos, espíritus, mentes, corazones y vidas para que puedan vencer todas las batallas contra el mal. Imploro que les concedas fuerza, salud, defensa y ayuda en todo momento, especialmente en situaciones difíciles y sobre todo, te pido buen Jesús por los méritos de tu sangre que no permitas que pasen necesidades, provee todo lo que necesitan, tanto material como espiritualmente, para que vivan con dignidad, manténlos alejados de malas influencias y de todo lo que pueda perjudicarlos, rodealos de amigos benéficos, nobles, honestos y reales, así como de personas que sepan educarlos y darles buenos consejos. Dios, permite que mis hijos y nietos duerman en paz todas las noches, sintiendo tu fuerza en sus corazones, libres de miedo y llenos de positividad y motivación. Declaro que están bajo la preciosa sangre de Jesús y que el éxito y la felicidad se acercan a ellos. Que la sangre de Jesús cure todas las heridas, purifique sus corazones y pensamientos y los proteja de cualquier ataque del enemigo. Límpialos y purifícalos de todos los problemas actuales y de los problemas de los antepasados. Concede sabiduría, una buena personalidad y paciencia que sean luz en la vida de las personas y ejemplos vivos de que, contigo a su lado, todo siempre termina bien. Duermo en paz, sabiendo que la bendición está llegando para tus hijos. Gracias Dios por bendecir a mis hijos, haciendo que sus vidas sean mejores cada día. Gracias por enviar a tus ángeles para hacer su compañía perfecta. Que esta oración se eleve como un sincero clamor, confiando en la bondad y el amor infinito de Dios. Que nuestras palabras sean escuchadas y nuestras súplicas respondidas con generosidad. Que nuestras familias sean bendecidas y que la protección divina esté siempre presente en cada uno de nuestros hijos y nietos en esta ferviente oración. Confío en tu poder y en tu inmenso amor para cuidar y preservar a mi descendencia. Pido que los envuelvas con tu manto de protección, manteniéndolos a salvo de cualquier daño. Que tu preciosa sangre los cubra con un escudo impenetrable, alejándolos de todo peligro y guiándolos por caminos seguros. Que encuentren paz y seguridad en ti, Señor. Señor, sabiendo que cuidadosamente has preparado un ángel guardián para cada uno de nosotros en este momento, pido a cada uno de los ángeles que cuidan mi descendencia que iluminen, protejan, fortalezca, defiendan, enseñen y guíen a cada uno de mis hijos y nietos. Concede a mis hijos la gracia de vivir siempre en el amor a Jesús y obtener por su sangre la salvación eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Compártela con alguien que la necesite. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!